Seguimos con las picaduras y al día de hoy tenemos a la Odontomacus eritrocefalus o a la Sodontomacus eritrocefalus porque ya tenemos dos. Y se preguntarán para qué, no sólo para ver cuánto duele su picadura, sino para ver si cambia entre las que están en cautiverio y las que están en libertad. Como podemos ver en el tamaño sí se diferencia, la que está en cautiverio es más pequeña que la que está en libertad, así que ¿por qué no podría cambiar también el veneno? Vamos a averiguarlo. Como dato curioso, las hormigas de este género, del género Odontomacus, tienen el récord mundial del aparato depredador más rápido del planeta. Y por eso les dicen mandíbulas trampas, porque abren sus mandíbulas como si fueran una trampa de osos y luego las cierran con mucha potencia. Quiero que escuchen el sonido de este animal cuando cierra la mandíbula. Muchachos, ya saben que una servilleta no protege de las picadoras. Bueno, lamentablemente, el dedo tiene muchísimas terminaciones nerviosas, muchísimas más que aquí, entonces el dolor es más potente. Entonces, no creo que sea objetivo compararlo con el dolor que sentí con las otras, entonces... Gente, el video se paró, pero lo que pasó fue que la hormiga alcanzó a picarme por la servilleta en el dedo. Y lo que pasa es que el dedo tiene muchas terminaciones nerviosas, por lo que duele más. Así que no voy a poder comparar entre las dos en cautiverio y en libertad, pero sí me voy a dejar picar también en el brazo, así que sigan en el otro video. ¡Eh, eh, eh! Mírenla, mírenla. ¡Ah, de puta! ¡Ah, de puta! ¡Au! ¡Ah, ja! ¡Ay, marica! Eso sí duele! ¡Ja, ja, ja! ¿Vieron? Es que, ¿vieron cómo se quedó pegada? Al principio no dolía, entonces la dejé pegada para ver si dolía más y olió, ardió. Pues es que la picadura a la entrada sí duele y ya, se me quitó, o sea, eso es la entrada. La verdad es que superó mucho mis expectativas, esperaba algo, que no doliera nada por ser tan pequeña, pero en realidad sí duele bastante. Han pasado cinco minutos y me di cuenta que al final fueron dos picaduras, no sé ni en qué momento, pero mire cómo está, se está hinchando bastante. Gente, vean esa bolota que me sacó, se me hinchó bastante, ya pasó una hora, no está doliendo nada, en realidad dejo de doler más o menos a los 10 segundos de la picadura. Entonces vamos a dar, pues, ya el veredicto. Pues la verdad es que fue bastante sorpresivo el dolor al momento de la picadura y le voy a dar un 6 en ese aspecto. Después de cinco minutos le voy a dar un 0 y después de una hora le voy a dar un 1 por la hinchazón, no por el dolor, sino por la hinchazón. Así que al final, en general le voy a dar un 3, estuvo bastante aceptable, ¿para qué? Ya saben muchachos que en el canal tengo videos de otras picaduras y también estoy en TikTok donde explico los animales a más a detalle. Entonces me pueden seguir, así que nos vemos en la próxima.